Quiero saber lo que esconder En esa mirada Que haces brillar como un sol Toda mi oscuridad Yo te daré el amor Que tú no esperabas Lucien, nalazul Ven y dime ¿Qué quieres de mí? Déjame ir contigo una vez más Y descubrir Que puedo yo volar Regálame una noche Habla lluvia de estrellas Nos perderemos juntos en la inmensidad Y a la luz de la luna Te llevaré a la playa Y haremos este sueño una realidad No quieras escapar No quieras escapar No quieras escapar Escapar Tú eres la luz que le da claridad a mi alma Lucien, nalazul Ven y dime ¿Qué quieres de mí? Déjame ir contigo una vez más Déjame ir contigo una vez más Que puedo yo volar Regálame una noche Regálame una noche Habla lluvia de estrellas Nos perderemos juntos en la inmensidad Y a la luz de la luna Te llevaré a la playa Y haremos este sueño una realidad Regálame una noche Habla lluvia de estrellas Nos perderemos juntos en la inmensidad Y a la luz de la luna Te llevaré a la playa Y haremos este sueño una realidad Regálame una noche Y ahora en una de estrellas Nos perderemos juntos en la inmensidad Y a la luz de la luna Te llevaré a la playa Y haremos este sueño una realidad No quieras escapar No quieras escapar No quieras escapar Escapar No quieras escapar No quieras escapar No quieras escapar No quieras escapar